Showtime Spanish, episode 40. Hola y bienvenidos a este último episodio de Showtime Spanish. Quizás la parte que más me ha gustado de Showtime Spanish sea nuestra telenovela, Verano Español, y hoy vamos a escuchar el último capítulo. Como lo sabéis, al final del episodio número 7, Laura acababa de volver a la casa donde su novio Ángel estaba hablando con su mejor amiga Fiona. Pues, a ver qué pasa. ¿Cuánto rato llevas aquí? Laura, escúchame, no es con ti. Bien, bien. No llevas ni 24 horas aquí y ya estás ligando con mi novio. ¿Con tu novio? Gracias por habermelo dicho. Cállate. Mi padre tenía razón. ¿Tu padre? ¿Pero qué me estás contando, tía? Laura, I'm sorry. No quiero veros. No me encuentro bien. Por eso estoy de vuelta. Y quizás mejor, ¿no? Yo me voy. I didn't know. Será mejor que me vaya. Mejor que te vayas, sí. Perdona, Laura, pero no ha pasado nada. Solo estábamos hablando. We were just talking. Debería habermelo imaginado. I'm sorry, Laura. Está bien, Fiona. No me enfado contigo. Me enfado con Ángel. You're annoyed because of Ángel. He's just a flirt. Don't worry. Sí, pero prefiero que no se ligue a mis amigas. ¿Por qué estás de vuelta? Porque no me encuentro bien. Me duele el estómago. Ay, ¿has comido alguna cosa diferente de lo normal? No creo. Maybe you should go to bed. Hace demasiado calor hoy. Sí, tienes razón. Pues quédate tú tranquila aquí en el jardín con tu libro y tu iPod. Yo voy a intentar dormir un poco. Vale. I don't think Ángel will come back. Yo tampoco. Al día siguiente, Laura está de vuelta a su trabajo. Llega a la panadería. ¿Qué tal, Laura? ¿Estás mejor? Sí, mucho. Gracias. No sé lo que me pasó ayer. A lo mejor has tomado demasiado el sol. Sí, pero ya me he acostumbrado al sol, ¿no? Pues sí. O quizás esté simplemente agotada. No sé. Pues la verdad es que no duermo muy bien cuando hace tanto calor por la noche. El calor del día aún lo aguanto, pero cuando todavía hay 25 grados a las 2 de la madrugada, pues me cuesta, ¿sabes? Ya te entiendo. Fiona me ha dicho que fuisteis al cine anoche. Sí, lo pasamos muy bien. Nos contó lo que pasó... ¿Con Ángel? Sí, con Ángel. ¡Qué cabrón, tío! Pues no iba a ser yo quien te lo dijese. Tranquilo. Ya veo las cosas un poco más claras. ¿Trabaja Estela hoy? Sí, por la tarde. Pero tú terminas a la 1, ¿no? Sí. Así que somos nosotros los jefes hoy, ¿no? Sí, tú y yo. Pues muy bien. Que lleguen los clientes. A ver, me estaba preguntando... ¿Qué? Nada. Dímelo. Es que... Pero habla, tío. ¿Qué es lo que quieres decir? Pues me preguntaba si querrías ir a la fiesta conmigo. O sea, tú y yo. Pero vamos todos, ¿no? Sí, pero... pues... supongo que... no importa. ¿Quieres decir que vayamos juntos? Sí, algo así. Pues, ¿cómo no? ¿De veras? Pues no eres tan pesado como lo pensaba. ¡Guau! Gracias. O sea... ¿Pero qué quieres decir? ¿Crees que soy pesado? Te estoy tomando el pelo, tonto. ¿No te había dicho que sería guay? Sí. Y habrá unos fuegos artificiales más tarde en el puerto. ¿Después del concierto? Sí. Estela, ¿viene Ángel esta noche? No, se ha ido con sus amigos. Dice que esta fiesta es un aburrimiento. Mejor que no esté. No seas antipático. Pero quizás tengas razón. ¿Quieres que demos una vuelta? Fiona, ¿estás bien aquí? ¡Claro! ¡Divertíos! Así que, ¿te gusta nuestro pueblo, Fiona? Sí, me gusta mucho. Sobre todo, de fiesta. Es verdad. Quizás sea un poco tranquilo a veces, pero cuando hay marcha, hay marcha. ¿Vamos a bailar? ¡Venga! ¿Cómo es que hemos tardado tanto en conocernos? Lo sé. Y dentro de una semana ya tenemos que volver a Escocia. Pero seguimos en contacto, ¿no? Claro. No te preocupes. Nos han dicho en el Insti que podemos hacer como un intercambio durante dos meses en primavera, antes de los exámenes. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, no sé. La primavera queda lejos, ¿no? Pues el tiempo pasa volando, ¿no? Sí. Sabes, hay un refrán en español que siempre me ha gustado. Dímelo. Pues hasta ahora no lo había entendido. Bueno, sí que lo entendía, pero no sabía realmente lo que quería decir, si me entiendes. A ver. Dicen que los buenos amigos son difíciles de encontrar. Sí, eso es verdad. Espera, espera. Los buenos amigos son difíciles de encontrar, más difíciles de dejar e imposibles de olvidar. ¡Ay, qué bonito este refrán! Pues no creo que me olvide de ti fácilmente. Ven aquí. Ha llegado la hora de las despedidas. Están todos en el aeropuerto. ¿Volvéis pronto, ¿no? No te preocupes. Tenemos una semana de vacaciones en octubre. Y supongo que en Escocia ya hace frío en octubre. Es posible que ya haga frío esta tarde cuando lleguemos. Quería deciros que lo hemos pasado muy bien aquí. Y os damos las gracias por todo lo que habéis hecho por nosotros. ¡Guau! Yo he entendido tanto como para hablar tan bien como vosotros. Así que voy a apuntarme a clases de español en cuanto... Vuelva. Subjuntivo. Cuando vuelva a Escocia. ¡Ostras! Ni siquiera yo entiendo el subjuntivo. Y esperamos que podáis cuidar de la casa mientras no estamos. Sin problema. Mira, ya han abierto nuestra puerta de embarque. Fiona, ¿dónde está Laura? Allí, con Ramón. ¡Laura! ¡Venga! Ya es hora de despedirnos. Ya venimos, papá. Pero Ramón se queda aquí, ¿no? Tranquilo, papá. Ramón, ha sido un placer. Y esperamos verte en Escocia uno de estos días, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer también. Muchas gracias. Estela, te voy a echar mucho de menos. Ven aquí, que te doy un abrazo. Oye, ¿ya hablamos esta noche por Facebook? Claro. Voy a poner todas mis fotos de mi verano español en mi Facebook. Venga, una foto más entonces. De todos. Yo la saco. Sí, chis. Ayona, aquí decimos patata. ¡Patata! Ay, las cosas buenas siempre se acaban. Vamos a hablar ahora de lo que pasó en este episodio. Y, como siempre, yo tengo algunas preguntas para vosotros. Pregunta número uno. Laura dice que no está enfadada con Fiona, sino con Ángel. Pero, ¿por qué? So, why is Laura angry with Ángel? Estar enfadado, or enfadada, con alguien, to be angry, or to be annoyed with someone. So, let's make up the answer together. Laura is annoyed with Ángel. Try that part. Laura está enfadada con Ángel. Okay, so why is she annoyed? Well, it's because Fiona hasn't even been 24 hours in the country, in Spain. So, Fiona hasn't even been 24 hours in Spain. The way you would say that would be, is not even 24 hours in Spain, or does not carry even 24 hours in Spain. So, you remember the verb that you use for talking about the time that you've been doing something. It's llevar. So, she doesn't carry even 24 hours. No llevar. And then the word we can use here is, ni. Ni 24 horas en España. Fiona no lleva ni 24 horas en España. And Ángel is chatting her up. Now, the verb that Laura used was ligar con alguien. That means to chat someone up, or it can mean also to make out with someone as well. It sort of depends on the situation. But let's use it anyway here. And Ángel is chatting her up. So, ligar con alguien. Ángel está ligando con ella. So, let's take the whole sentence. Laura is angry with Ángel because Fiona hasn't even been 24 hours in Spain. And Ángel is chatting her up. Laura está enfadada con Ángel porque Fiona no lleva ni 24 horas en España y Ángel está ligando con ella. Let's move on to number two. Al día siguiente, Laura ve las cosas un poco más claras. ¿De qué manera? So, we'll try to work out what the question means. So, literally, Laura sees the things a little more clear. She sees things more clearly. So, Laura has realized that Ángel will always be like that. So, to realize, the standard way of translating realize is to give oneself account of something. So, Laura has realized. The perfect tense here. We need to take darse cuenta de and put it into the perfect. That becomes Laura se ha dado cuenta. That Ángel will always be like that. So, Laura se ha dado cuenta de que Ángel siempre será así. So, será, the future tense of set. Laura se ha dado cuenta de que Ángel siempre será así. Perhaps now she understands what other people say about him or what the others say. So, you could say, Quizás ahora entienda lo que dicen los otros. Quizás ahora entienda lo que dicen los otros. Quizás ahora entienda lo que dicen los otros. Okay, the whole thing. Laura has realized that Ángel will always be like that. Perhaps now she understands what others see. Laura se ha dado cuenta de que Ángel siempre será así. Quizás ahora entienda lo que dicen los otros. Pregunta número tres. ¿Qué quiere Ramón? So, a nice straightforward question. What does Ramón want? And this is referring to the conversation that he has with Laura in the bakery, en la panadería. So, in that case, he wants to invite Laura to go to the party with him. Or he wants to ask her to go to the party. So, asking someone to do something in Spanish, you use pedir a alguien que haga algo. Because there's two subjects involved. So, he wants to ask her that she accompanies him. So, a little tricky. Ramón wants to ask Laura. Let's just do that part. And remember, when you're asking someone for something, it's not asking a question, which would be preguntar, but requesting something. It's pedir. So, Ramón wants to ask Laura. That becomes, Ramón quiere pedirle a Laura. And notice that you have to use the pedirle. You have to get the indirect object pronoun in there as well. Ramón quiere pedirle a Laura to go to the party with him, or to accompany him to the party. Now, if you're thinking to go to the party is going to be an infinitive, then that's not quite right here, because it's following this idea of pedir a alguien que haga algo. So, what we need to turn this whole phrase round to is Ramón wants to ask Laura that she accompany him to the party. And the accompany part, acompañar, needs to be in the subjunctive. So, Ramón quiere pedirle a Laura que le acompañe a la fiesta. The le here referring to Ramón. Ramón quiere pedirle a Laura que le acompañe a la fiesta. So, try that yourself. Ramón wants to ask Laura to go to the party with him. Ramón quiere pedirle a Laura que le acompañe a la fiesta. Ramón tiene una idea para poder verle a Laura en la primavera. ¿Cuál es su idea? So, Ramón has an idea that will enable him to see Laura in springtime. What is his idea? Well, Ramón could do an exchange in Scotland in order to practice his English. So, take the first part. Ramón could do an exchange. An exchange is un intercambio. Ramón podría hacer un intercambio en Escocia in Scotland in order to practice his English. Para practicar su inglés. Nice and straightforward this one. Let's take the whole thing. Ramón could do an exchange in Scotland to practice his English. Ramón podría hacer un intercambio en Escocia para practicar su inglés. Pregunta número 5. ¿Cómo va el refrán de Ramón? So, how does Ramón's say and go? Well, good friends are difficult to find more difficult to leave and impossible to forget. So, start with good friends and remember in Spanish you would have to say the good friends. So, the good friends are difficult to find. Remember that difficult has to agree with los buenos amigos. los buenos amigos son difíciles de encontrar. More difficult to leave. So, the one we're going to use here is dejar más difíciles de dejar and impossible to forget. so that becomes e imposibles de olvidar and remember that it has to be e imposibles so you're replacing the word y and with e so that it doesn't cause a problem running into imposibles. e imposibles de olvidar. So, the whole thing good friends are difficult to find more difficult to leave and impossible to forget. Los buenos amigos son difíciles de encontrar, más difíciles de dejar e imposibles de olvidar. Y la última pregunta, ¿qué va a hacer Laura en cuanto vuelva a Escocia? So, what is Laura going to do as soon as she gets back to Scotland? En cuanto plus the subjunctive is as soon as. En cuanto vuelva a Escocia. So, she's going to put the photos of her stay in Spain in her Facebook so that Estela can see them. So, take the first part. she's going to put the photos of her stay in Spain in her Facebook. So, the word for a stay is una estancia. So, she is going to put the photos of her stay. Va a poner las fotos de su estancia en España en su Facebook. so that Estela can see them. So, that's a little more complicated. That becomes in order that Estela can see them. And the can has to, of course, be in the subjunctive. Para que Estela pueda to see them verlas. It has to be las because we're talking about las fotos. So, the whole thing, she's going to put the photos of her stay in Spain in her Facebook so that Estela can see them. Va a poner las fotos de su estancia en España en su Facebook para que Estela pueda verlas. So, that's it for this episode of Showtime Spanish and indeed for the series. Showtime Spanish has been a huge project bringing people together from all around the world to record these episodes for you. Sometimes when we're both in the studio we might not be both in the same studio so sometimes a continent separates where I am and where the person I'm talking to is. I'd like to say a huge thank you. Muchísimas gracias to everyone who's been involved in putting Showtime Spanish together. So, to Carolina in Colombia, to Juan in Mexico, to Loreto in Chile, to Sofia in Argentina, to Ana Isabel in Ecuador, to our whole Verano Español team, that would be Belen, David, Victor, Katrina, Joanna, and of course Lorraine, and to the two people who have been with us from the very beginning. Alba and Jose, muchísimas gracias. At the risk of this beginning to sound like an Oscars acceptance speech, there is one group of people that we must thank, and that is you, the listeners. Thanks for sticking with us right through the entire series, and we really hope that you've learned something that you've found it useful to you in developing your range of expression and you'll find out about that after the holiday season. So, one last time, muchas gracias, espero que os haya gustado este episodio de Showtime Spanish, y, pues, hasta otra. ¡Suscríbete al canal!